El Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, anunció la cancelación de un desembolso de 7.6 millones de dólares a la Policía de Nicaragua. Era el saldo remanente que la institución bancaria debía desembolsar en concepto de un préstamo de 16.3 millones, suscrito en 2014, para la ampliación de la cobertura rural de la Policía Nacional. La cancelación se da dos semanas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impusiera una sanción a la institución policial nicaragüense por su implicación directa en la represión estatal del régimen Ortega Murillo hacia la ciudadanía que protestó en su contra desde abril de 2018. El gobierno reveló seis casos sospechosos y dos positivos con COVID-19 hasta este lunes 23 de marzo. Los dos pacientes con el virus se encuentran estables, dijo la vicepresidenta Rosario Murillo. Es parte de la poca información que brindó en su llamada diaria a los medios oficialistas, en la que destacó una jornada nacional que ocurrió el fin de semana recién pasado, en la que miles de brigadistas de salud realizaron visitas de casa en casa. Hemos visitado 6.529 barrios, comarcas o comunidades, donde habitan 736.471 familias. El gobierno continúa convocando a aglomeraciones y actividades masivas públicas a pesar de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de practicar el distanciamiento social. Mercados, supermercados, centros comerciales, bares, restaurantes y calles lucieron vacíos a partir del fin de semana e inclusive este lunes. Muchos negocios han suspendido operaciones en los últimos días. La zona franca Guildán, una de las empresas más grandes del sector textil con más de 11.000 empleados, también anunció la suspensión de operaciones como medida para prevenir el contagio por coronavirus. Mientras tanto, en el vecino Costa Rica, las autoridades endurecieron sus medidas ante la pandemia. Es una medida que afectaría a nicaragüenses, la comunidad migrante más grande que llega a Costa Rica en busca de empleo. El presidente Alvarado anunció también el cierre de las playas y templos religiosos e impuso un toque de queda después de las 10 de la noche. Ya son 332.935 los casos de COVID-19 en 189 países. 14.510 personas han muerto por la pandemia que está acelerando su impacto mundial, dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, que reiteró su llamado al distanciamiento y aislamiento social. El secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, dijo que desconoce el número exacto de las pruebas realizadas en una entrevista en Canal 10 este lunes. El funcionario tampoco dio cifras sobre cantidad de ventiladores o de camas, o cualquier otro dato específico sobre la capacidad del sistema de salud nicaragüense para afrontar esta epidemia, que ha puesto a prueba los sistemas de salud de países más desarrollados. ¿Cuántas pruebas han realizado hasta el momento? Pues una cantidad que pueda andar alrededor, no te podría decir, andaban como unas, más o menos unas 200, 100 y pico, no tengo la cifra en este momento. El médico además fue categórico sobre la posibilidad de que personas infectadas asintomáticas puedan transmitir el virus. En el periodo de incubación del virus no transmite, comienza a transmitir cuando comienza a iniciar a presentar síntomas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud hace la salvedad de que han existido casos de personas que han esparcido el virus entre 24 y 48 horas previo a mostrar síntomas. Sáenz confirmó que las autoridades dejaron ir de un hospital público a un caso sospechoso, de los que no era reconocido por el gobierno, a pesar de su recomendación de que una persona no debe ser enviada a su casa mientras no tenga el resultado, sobre todo si tiene síntomas o es un contacto directo de una persona con síntomas. Dijo que el gobierno extremará medidas en su momento sin dar detalles al respecto. Los funcionarios públicos raramente brindan entrevistas a los medios independientes. En nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, le invitamos a ver y compartir nuestro video sobre los mitos y verdades acerca del coronavirus. ¿Existe una vacuna o cura para el COVID-19? ¿Hay tratamientos caseros para eliminar el virus del organismo? Respondemos estas y otras inquietudes.